Miren nada más lo que tenemos aquí es una bocina de balneario, perdón, una bocina bluetooth y bueno, interesantemente trae RGB como ya están viendo, además de que bueno, pues es inalámbrica pero también en la parte de atrás nos vamos a encontrar varias conexiones para que la puedan utilizar en su lugar favorito ¿Para qué querrías una bocina de este estilo? Bueno, pues es prácticamente audio portátil para que te lo lleves en la bici para que molestes a la gente en el camión, en el transporte público o bien puedas vender tus CDs piratas Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, sí, el día de hoy tenemos aquí esta bocina Tronsmart para revisarla y platicarles de todos los detalles que tiene, pero antes que eso creo que es momento de que la exploremos físicamente, la saquemos de su empaque y veamos todos esos detalles que a simple vista desde la caja no los puedes ver, pero que para eso estamos nosotros Bien, entonces nos vamos a sacar de la caja esta Bang SE, que bueno, pues es esta bocina portátil de Tronsmart y bueno, pues de este lado tenemos un sello, que bueno, que no viene violentado ni nada ahora sí vamos a quitar los cartoncitos estos, que también le permiten a la caja estar estructurada para que no se abra, aunque la jales de la, pues de esta manivela que tiene acá no manivela, sino de esa manita y bueno, pues, uy, ahí tiene el handle, también esto lo trae y adentro vienen otras cosas interesantes viene esta bolsita con varias cosas y nada más, ok vamos a quitar todo esto del camino recordemos que pues esta es una, bueno, la caja nos decía varias cosas interesantes de hecho, creo que debería haberlo mostrado primero nos habla de la protección IPX6 contra agua también nos habla de que tiene bastante bajo, 24 horas de reproducción y bueno, pues se puede parear con otra para tener sonido estéreo pero vamos a ir abriendo cosa por cosa de este lado tenemos la bolsita con los accesorios y vamos a abrirla, esto se va a romper todo ahorita por el tipo de plástico, esto es mi modo ahí está se rompió más feo de lo que pensé aquí tenemos nuestro manual de usuario el cual viene, ahora él es impreso en color y blanco y negro un lado en color, otro en blanco y negro con todas las funciones está bien padre hasta el manual es algo que no me esperaba en este grado de producto pero bueno, se agradece totalmente aquí tenemos un código QR para garantías y demás también tenemos acá otra documentación esto no sé qué sea esta es la garantía el otro es más bien acerca del sonido y pues otros detallitos uy, miren nada más vienen también aquí unos cables tenemos lo que es el cable auxiliar y tenemos también nuestro cable USB tipo C a tipo A y de este lado tenemos un cintillo de lona para poderla utilizar o colgar entonces ahora sí, vámonos a quitar estas esponjitas y la bolsa en la que viene nuestra bocina Transmart perfecto adiós bolsa y listo, aquí está la bocina en toda su expresión y bueno, sí en la parte de abajo tenemos estas como gomitas que van a ayudar a que no se mueva aquí tenemos también los ganchitos de donde se va a agarrar esta lona bueno, este cintillo de lona para que se lo puedan llevar así como una grabadora ochentera al hombro y bueno, pues acá arriba viene el logo de Transmart también aquí al frente se alcanzan a ver las dos bocinas y bueno, pues a los lados tenemos lo que son para los bajos que me imagino que estos deben ser de los que van sellados ha de sonar bien y vamos a tener que probarla en la parte de acá atrás de hecho también tiene aquí donde dice bang SI o SE podemos levantar esta cubierta que es lo que le da la protección del halago y tenemos varias cositas un puerto USB tipo A un puerto USB tipo C que es la entrada auxiliar que es para el cable que ya tenemos acá tiene también un lector de tarjeta flash una micro SD y un botón de estos que necesitas un clip o un alfiler para apretar para reset por si algo se llegara como que a trabar aquí en el software entonces recuerden que esta se tiene que poner bien para que quede bien sellada y ya con eso no tenemos problemas de si se llega a mojar o algo así de los botones que tenemos al frente estoy viendo que tenemos varias cosas interesantes nos vamos a encontrar con los botones centrales para reproducir o pausar y subir y bajar volumen y después tenemos también otros botones con diferentes funciones ahí encendió y estamos viendo que las bocinas tienen RGB entonces pues asumo que alguno de estos botones si el de hasta acá de la derecha es para mover pues las funciones de el RGB que tenemos con la música y debe de haber alguna función que sea incluso audio rítmica y demás para ver cómo van cambiando los colores está padre tiene ahí varios efectos y bueno después de acá tenemos otras opciones para emparejamiento y demás así como también para ecualizaciones nada mal ahí estamos viendo habrá que ponerla con algún dispositivo para que suene también tiene RGB de los lados y esto también se ve bastante guapo ¿qué quiere decir? que la pueden poner tanto en sus patitas como la pueden tener también parada de manera vertical en cualquiera de los dos extremos porque incluso tiene unos pequeños cortes aquí para que pueda seguir pasando el aire que muevan estas bocinas así que veamos también sus características técnicas perfecto nuestra Bang SE trae una versión de Bluetooth que es 5.3 nos encontramos con una distancia de transmisión de 15 metros o 49 pies y un rango de frecuencias de 60 Hz a 20 kHz recordemos que no es un aparato de súper alta fidelidad sin embargo pues es muy versátil también nos vamos a encontrar que con el LED apagado podemos tener hasta 24 horas funcionando hasta 50% de volumen en cuestión de playback y hasta 5 horas con el 100% del volumen y bueno pues ahí jugando con los LEDs también tenemos una batería de 8000 mAh y nos vamos a encontrar con un puerto de carga de 5 volts a 2 amperes con el puerto USB tipo C con esto también tenemos nuestra certificación IPX6 y bueno pues nada mal está esta bocina perfecto ya que la conocemos un poquito más vamos a platicar de las características que tenemos por ejemplo la marca nos promete 24 horas de reproducción continua esto pues tiene que ser sin tantas luces y también a volumen medio si le suben a todo obviamente no van a darte tantas horas y bueno pues es ahora sí que seguro asumir que al menos unas 18 horas sí te las puedes tardando sin que te pases mucho del ahora sí que con las configuraciones ¿qué onda con el sonido? en realidad suena bien y tiene estos como bajos bueno subwoofers falsos a los lados que ayudan a que el sonido sea como que un poquito más grueso también tenemos otro tema importante que es la tecnología Sound Pulse de Tronsmart esto prácticamente lo que hace es que con la circuitería que tiene incluso trae diferentes tipos de celdas para la batería para que pueda garantizar una entrega plana de energía o al menos eso es lo que la marca nos dice precisamente para que te pueda dar el nivel de bajos la profundidad de sonido y bueno pues también el tema de que el streaming de audio desde tu dispositivo hasta la bocina va a ser más o menos rápido por lo que lo vas a poder utilizar incluso en algunos juegos sin tener mucho delay ahora ¿para qué más la puedes utilizar? pues inclusive conectándola por su cable auxiliar y demás podrías tenerla como sistema de sonido de tu PC si no tienes unas bocinas mejores y utilizarla de manera polifacética con tus diferentes dispositivos que eso también es interesante por ejemplo si tienes uno de estos refrigeradores inteligentes que tienen bluetooth a lo mejor hasta puedas reproducir algún video de esos que salen bueno que les puedes poner porque traen Android no sé ahora sí que el cielo es el límite y sí cuando estaba diciendo lo de que podía ser el campeón del balneario es que pues sí les digo tiene certificación IPX6 por lo que sí la puedes traer en diferentes ambientes y no vas a tener prácticamente problemas acerca de que híjoles la tengo que cubrir de todo porque ni el polvo ni el agua y pues no se trata de eso es un dispositivo prácticamente divertido en el que ustedes pueden confiar para pues llevar su sonido para elevar sus emociones en cuestión de audio de una manera en la que la puedas compartir con más personas eso sí por favor no lo utilicen en el transporte público eso no se debe de hacer son muy malas prácticas pero si estás en una pequeña reunión con amigos y demás no sé con una fogata en la playa lo que ustedes quieran a lo mejor pues ese es un setup mucho más idóneo para utilizar este tipo de productos otra característica importante de esta bocina es que se puede hacer un emparejamiento en estéreo quiere decir que si tienes dos de ellas puedes tener ya las dos aventando sonido de manera estereofónica para que tus dos orejas prácticamente escuchen la diferencia entre un canal y otro si no pues prácticamente tenemos como cualquier bocina y también cabe destacar que si ustedes la vieron de lado tenemos como que estos pequeños cortes para que incluso la puedas utilizar de manera vertical por lo que ya cuando hablamos de poner la otra en emparejamiento estéreo ya tiene como más sentido tener las dos así en vertical para que incluso te pueda quedar con un monitor en medio o algún sonido para tu PC o para tus consolas incluso o para cualquier otra cosa que se te ocurra porque pues como son portátiles pues te la puedes llevar con el Nintendo Switch también para hacer un ruinajero por todos lados entonces tiene muy buenas oportunidades de sonido y la verdad suena bien así que es momento de que pasemos a hacer una pequeña prueba de sonido con esta bocina para esta prueba va primero el sonido directo de mi teléfono y bueno pasemos a lo que sigue ahora vamos a probar con una de estas bocinitas bastante más sencillas pero que también son bluetooth como pueden ver la calidad no es muy buena pero sube el sonido entonces ahora sí vamos a probar Tronsmart a esta diferencia perfecto y ya con toda esa información y demás de nuestra bocina Tronsmart Bank SE creo que pueden hacer una compra educada y ver si es el producto que ustedes estaban buscando para esa necesidad de movilidad ya sea con su teléfono móvil con su reproductor de audio con su consola portátil o su PC incluso laptop también la pueden utilizar para amplificar sonido en realidad hay muchos escenarios en los que ustedes pueden tener un dispositivo de este estilo y bueno con las opciones incluso hasta de cómo pararla bueno pues veamos que en realidad es un producto curioso de buena calidad bastante bien construido que de hecho eso es algo importante porque se siente la robustez de construcción en el producto y bueno pues al final también me encantaría preguntarte si esta es una de esas cosas que tú querías comprar estabas pensando en buscar alguna similar o simplemente no lo habías pensado es una buena opción y ahora que te lo mostramos ya se te antojo para eso está en la caja de comentarios donde nos puedes decir todo eso así como también te voy a pedir que nos regales un like si te gustó este video un dislike si das a los porcitos gatitos que no tienen la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Droga Digital y a mí me sigues en arroba Corsa en Instagram y hace nada más que decirte con esto me despido soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje listo qué liebe chico chico Gracias.